¿Sabes cómo hablarle a ese amigo o a esa amiga que está atravesando por un proceso de cáncer? ¿Te has preguntado si tiene las palabras correctas para poder acompañar a ese vecino o a ese compañero de trabajo que está contigo? Soy María Mercedes Bedoya, psicóloga especializada en psico-oncología y el día de hoy quiero compartir contigo 5 estrategias para que tengas en cuenta como tu red de apoyo en este entorno donde compartes con familia, amigos y trabajo y que seguro te van a servir para vivir este proceso de una forma muchísimo más saludable. Primero, no te retraigas, no te aísles y no busques generar distanciamientos entre tu red de apoyo primaria. Siempre busca la manera de mostrarles el agradecimiento por estar ahí contigo. Segundo, crea espacios para reflexionar y aprender a conocerte a pesar de este proceso difícil que estás viviendo. Tercero, no abandones esa parte espiritual o religiosa que hace parte de tu alimento y tu crecimiento como persona. Cuarto, participa en escenarios de esparcimiento que seguro te van a ayudar a salir de esa monotonía. Quinto, acude a esos grupos de apoyos que las instituciones han diseñado para que las personas puedan vivir durante todo este proceso esta situación de una forma mucho más natural. ¡Gracias!